Y también en el show, les cuento que la actriz mexicana Kate del Castillo dijo que no le han llamado y que no testificará en el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán que se realizará en Nueva York. Así lo informó la protagonista de la Reina del Sur durante una entrevista para una cadena estadounidense. La semana pasada se inició el juicio en contra del presunto narcotraficante y se había especulado que la actriz iba a testificar. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.